¡Mi pendejito! Pero moriste, hermano. Venga, ahí tengo tarea acá. Otra vez tenemos la tarea del cohete. Y la del telescopio. ¿Y ahora qué, güey? ¿De qué? ¿Qué pasa? ¿Qué puedo? ¿Por qué? ¿Por qué, güey? ¿Por qué aprietas? O sea, te tardaste un buen rato. Y aparte no fuiste a uno de esos de la luz, güey. De esos como del zig-zag. ¿De cuál es el zig-zag? O sea, sí. Sí venden los pilares así chiquitos que están ahí en la tierra. Que son de electricidad, ¿no? Como laberinto, güey. Ajá, exacto. Ese, güey, se fue directo a donde se agita el botón, güey. Por eso, güey. Pero, pues, ¿qué es lo sospechoso, qué? Y aparte te tardas un montón, güey. Pues, bueno, güey. ¿En dónde? No es que lo defiendas, güey, pero... Está por la lava. Pero, güey, rapidito. Esa se hace, güey. O sea, saliendo de ahí la haces, güey. Y rapidito la... Y te vas para allá, güey. A donde tú fuiste. Y tú te tardas un buen rato, güey. No tiene nada de lógica eso, güey. Entonces... Creo que sí tiene lógica, güey. Yo vi al Harumi, güey, cuando está todo apagadísimo, güey. Y me vi al Harumi, güey. Sí, güey. Yo me encontré con Ramek en el telescopio. Cerca del volcán. Entonces, Taco. ¿En qué momento te encontraste con Harumi? Porque yo no te vi todos con él. Te vi que estaba por la lava de Harumi solo. Tengo un punto de vista... Tengo un punto de vista con el Cerdozán, güey. ¿Por qué no están votando, güey? No sé. Sí, güey. La neta, no me voy a dar a poner enemigo ahorita, güey. Porque la neta, pues, solo son... No hay que ni un marco, güey. La neta, pues, bien, güey. La neta, qué mal, güey. Estamos intentando salvar vidas, gente. Para mí que son Taco y Memo, güey. Ya, punto. Está quieto, güey. No sé por qué, pero esta tarea me provoca satisfacción, güey. Esa del... De poner el código QR. ¿Qué? Es primera vez que hago esto, güey. Reinicio requerido. Ahí está, por favor. Devuelva en 43. Ah, ok. Tengo que esperar. Vale, 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 vale. Es la primera vez que hago esta tarea. Otra vez, Javier. Otra vez, güey. Fue Cris, güey, ya. A la chingada, güey. Fue Cris de traco. Y rencorosos culeros, güey. Porque me fue siguiendo muy... Voten al Cris, güey, ya. No, no, güey. Ya, voten al Cris, güey. ¿Por qué yo? No, no, voten por Taco. Sé que es Taco. Yo estuve viviendo. ¿En dónde? Güey, pero te estaba llamando para que me acompañaras a hacer una misión, güey. Se coño, güey. Se coño. Te estaba bailando para que me acompañaras. No, no, no. Yo no me creo eso, güey. No, 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 no. Yo no me creo eso, güey. Te estaba bailando, güey. Trigueros, Trigueros. ¿Dónde lo encontraste? Ay, le voy a estar haciendo lo de las GVs, güey. Népe, te lo juro. Voten al Cris. Voten al Cris. Me sirve la plática con la cuija, güey. Me sirve. Entonces, ¿por qué votamos? Voten por Cris. Güey, me dejan, me dejan. Estás muerto, no rímenlo, güey. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Cállense, dejen hablar a Trigueros. Estaban haciendo los láseres, güey. Y Jaron me entró y me vio haciendo los láseres. Entonces, salí, güey, y ahí estaba el cuerpo enfrente mía, güey. Y no vi quién era. Ah, es que me escuchaba como un robot. ¿Por qué fuiste tú, güey? No, güey, yo no fui neta. Yo estaba haciendo los láseres. Yo voto por Tiki Taka, güey. Así. Yo creo que el Cipi era la palabra por Kimoté, güey. Pues yo voté por Tiki Taka. No, qué casualidad que cuando se fue la luz el Tiki Taka ya estaba ahí reparándola, güey. Ahora no puede venir reparar la luz. Es que es un buen ingeniero. Culiki Taka, Tiki. Culiki Taka, Tiki. Saca la Katiki, Taka, Tiki. Saca la Katiki, Taka. Que te contraten en Telmex. Jaron me neta, cállate, güey. Así era, güey. Ahí está, güey. Ahí está, güey. Y a mí que no me toca ser impostor, güey. ¿Esta verga ya terminó o todavía? Parece que ya, güey. Parece que ya, güey. Jimmy es la vieja regañona y el taco la vieja alegona. ¿Te imaginas que fueran vecinas? La puta, güey. No, ya hubieran explotado la vecindad, güey. Se ha mochado con tres gritazos. Puta madre. Me quedé sin internet. Chinga tu madre megacable. ¿De qué me perdí? No, hombre. Megacable, papu. Efe, güey. Mejor no tengas internet, cabrón. Comunícate con el humo, güey. Pues te perdiste. Es que no sé desde qué hora no estás, güey. Pero pues hace rato estuvimos jugando Fasmofobia y la neta... Pinche jueguito, güey. Bien vergas, cabrón. O sea, más que miedo, terminó dando risas ese pinche juego, güey. Dos jao guión bajo se ha mochado con tres gritazos desde hace veinte minutos. Ah, bueno. Hace veinte minutos. Nah, pues no te has perdido de tanto, carnal. Puta madre de gender. Reporta cuando se va haciendo esa misión. Efe, por mi pana, Dark Jimmy, güey. Estaba por donde se componía lo de la luz, ¿no? Creo que era... Cerca de donde hacen lo del escáner médico. Por ahí, por ese baño. De ahí venía Porter, güey. De ahí venía Porter. Ah, entonces debe ser Porter, güey. Sí, güey, pero yo estaba con Mamek, güey. Ajá, y con Trigueros. Vámonos tres, güey. Yo estaba en el laboratorio haciendo la misión de los fósiles, güey. ¿En ese laboratorio? ¿Dónde? ¿En ese laboratorio? Ajá. O sea, ¿dónde están los fósiles? Entonces eres tú que te fuiste a hacer pendejo a los fósiles, güey. No, güey. Es porque estoy haciendo la misión, güey. Por eso dije, güey. Es la segunda vez que las estoy haciendo y reportan un cuerpo. No, hombre. Me suena que eres el impostor, güey. ¿Pero dónde encontraron el cuerpo? Pues por ahí, por el laboratorio, güey. Ah, no. No, no era la electricidad, güey. Era por donde se hace el escáner médico que está en el laboratorio donde está el telescopio y toda esa mierda, güey. Mira, mira, mira. Si anotan esto, yo sí estaba en el alamédica, pero no había nadie. ¿Qué fue el perro, güey? La verga, güey. Yo pensé que se había metido a robar la casa de este verga, güey. Al menos la perrería, güey. ¿Cómo le decía? Yo sí estaba en el alamédica porque yo iba en camino al laboratorio porque era la misión que me falta, pero no había nadie. Ah, pues es memo, güey. Ya. Se me hace que sí, güey. Pues votenme si quieren, pero no soy yo, güey. Van a ver. Yo les dije que estaba haciendo la de los fósiles. De milagro te salvaste, güey. Siguiente muerto, Ramek. Ahí me van a ver, güey. Venga. Este, por ahí dice, Ramek, ¿escuchas reggaetón? Escucho de todo, carnal. Escucho de todo. No tengo ningún género por el momento. Bueno, el que más escucho es rock. O rock pop. Rock pop. Es lo que más escucho, güey. Pero no tengo en sí un género... Un género específico, güey. Así que yo diga, puta, es el que escucho siempre. No. O sea, yo escucho de todo un poco. Pero te digo, ahorita lo que más he estado escuchando es como que... Rock pop. Rock pop. Lo que menos escucho es banda. Bueno, norteñas, de plano, esas sí no me gustan, güey. Pero... Bueno, los corridos. Los corridos. No, esas de plano, sí, no. Pero te digo, en sí, en general, yo escucho de todo un poco. Papu. ¡Papú! Se me cerró la puerta en la cara, güey. ¡Ah, chingado! El melontierra, guión bajo, es un semidios. Melontierra. Nombre. Buenísimo tu nombre, cabrón. Bienvenido seas, compadrito. Gracias por el follow. Melontierra, güey. Dice, y yo que quería mandarte a hacer uno. ¿Un qué, güey? ¿Un corrido? El corrido de Ramexito, ¿no? Hubiera estado verga el pinche corrido, güey. Ramexito, ¿vas a comprar el S.T.A.L.K.E.R. 2? O sea, al chile no sé cuál sea, brother. Al chile no había yo escuchado de ese juego, güey, francamente. Yo no te puedo decir si me lo voy a comprar o no, papu. Que no tengo idea de qué chingados con ese juego, güey. La BDD. No, hombre, pues no era memo, güey. El todo destaco, güey. No, güey, sospechoso que el Ramexito haya reportado dos cuerpos. Yo estaba, he estado con el porter solo y ahorita estaba solo con trigueros, güey. Sí, tú agarras a gente de tu pendejito, güey. No, güey, es que mira, es que ve, güey, es que mira, yo puedo dar fe y legalidad, güey, que he estado con porter, el trigueros y el Mamex, solos, güey. Sí, yo he estado con ustedes también, güey, no, no ha pasado nada, güey. A ver, a ver, a ver, a ver, yo no soy, se los juro por mi vida, güey. Yo no soy, güey. Que alguien haya estado con este verga, güey. Yo no soy, güey. Yo no soy, güey. Con el Ramexito es el único que no he estado solo, güey. Ojito con tanto, me está tirando mierda, güey. Ojito con tanto, güey. Hace rato, hace rato estuve solo con Ramex, güey. Hace rato estuve con... Y ya son dos cuerpos, güey. Y ya son dos cuerpos que encuentran, güey. Yo igual estuve solo con trigueros. De hecho, nos topamos dos veces y hasta nos chocamos la mano, güey, como si nada. O sea, no mames. Pues si quieren... O sea... Eso sí, también encontré trigueros solo y no me hizo nada. Ajá, es que yo he estado con... O sea, con el único que no he estado solo es contigo, güey. Con todos he estado solo. Sí, por eso sigo vivo. Por eso sigo vivo. Ya lo dijiste, güey. Este verga, güey. Yo no sé, güey. Yo no creo que dijo que ahorita lo iban a matar al güey. ¿Dónde fue el cuerpo? Estaba por el árbol ese, ¿no? No sé qué verga se hace en el árbol, pero ahí estaba en el árbol ese, güey. Pues todos estábamos ahí arriba, güey. Sí, güey. Estábamos por el laboratorio Trigueros, Mamek y yo. Sí, güey. De hecho, antes de llegar al árbol, yo me encontré precisamente a Trigueros en los baños esos desintoxicadores, güey. Yo la neta, yo la neta vi ir al taco por ahí, güey, y se dio la vuelta conmigo. Nah, güey, o sea, yo estaba allá arriba contigo, güey. No, sí, güey. Yo no me estoy diciendo eso, güey. Me está tirando, me está tirando mucho taco, güey. Para mí que es taco, güey. Pero, no sé, ahorita no me ha dicho nada. Nah, para mí que es taco, güey. La neta, eh. Cuidadito, ojito, eh. Para mí que sí es taco, güey. La neta, la neta, para mí que sí es taco. Yo definitivamente no soy, güey. Es más, yo me voy a quedar acá escondido, güey. Por mis huevos, güey. Me voy a quedar escondido para que taco no me mate, güey. Yo estoy seguro de que es taco, güey. Pero me voy a quedar aquí escondidito para que taco no me mate, güey. Total, ya terminé mis tareas, brother. Aquí, en modo trágame tierra y escúpeme en otro planeta. Activado. Güey, ese es el verde. Es el verde. Bueno, trae en electricidad. ¿Dónde está para activar las de las luces? Güey, tú eres. La verdad. ¿Yo? Sí, güey. Si estuve solo contigo en muchas ocasiones, ¿por qué sería yo? Y yo pensaba que era Porter porque me estaba pegando una carreriza de mi vida. Nada, de Porter nunca sospeché, él estaba conmigo. Y de hecho, de ti tampoco he sospechado porque hemos estado juntos, incluso con Porter. Yo he estado, o sea, yo sigo con lo mismo, yo he estado solo con todos ustedes, excepto con Ramez, güey. Yo sigo con lo mismo, güey. Yo sigo con lo mismo estaco, güey. Ya ves, mami, que a ti te dije, güey, que, o sea, te estaba persiguiendo pero te estaba haciendo el baile para que me acompañaras a hacer una misión, güey. Incluso después creo que llegó en ese entonces el Cerdo Son, güey, y le bailé también, güey, para que me acompañaran los dos, güey. O sea, cualquiera de los dos, pues, o sea, hasta se va yendo y regresando, güey. O sea, ¿para qué mentirles, güey? No bailarles, güey. Güey, yo la neta voto por Taquita, güey. Ya. Nah, mami, güey. Lo siento, güey. Lo siento, güey. Lo siento, güey, pero sí, güey. Lo siento, güey, pero sí. Voto por ti, güey. Ah, qué mamada. Ahí está, puto, ¿viste? Ahí está, puto, ¿viste? Cerdo, cerdo, güey. Cerdo, güey. Pero están viendo mi stream, güey. Joder, su puta madre. ¿Cuál? Yo no estoy viendo tu stream. Los pacos de pastor saben tan mal, güey.